No que haya una mala relación entre Miguel y Memo. No le tenga miedo. No, no, no. Es que hay que ser claro. Tampoco voy a decir mentiras. Ajá. Hay... Bueno, adiós. No hay una mala relación. Lo único que estoy diciendo es que Miguel Herrera está pidiendo a Memo Ochoa que juegue mucho más con los piojos. Y Ochoa no quiere. Acostumbrado al sistema de juego que le gusta al piojo y que tenía con Marchesin, a Memo Ochoa le cuesta mucho trabajo y él no quiere, después de su trayectoria, su experiencia, todo lo que ha aprendido y todo lo que ha demostrado, él no quiere cambiar su estilo. Bien, perfecto. Que en ese sentido, a Miguel Herrera le gusta mucho más Oscar Jiménez. Prefiere a Oscar Jiménez. Preferiría a Oscar Jiménez, pero viene la orden de arriba de que el portero titular se mantenga a Guillermo Ochoa. Ahora responda a lo que le pregunto. ¿Ha sido un factor diferencial Ochoa en el América o no? Hasta ahora no. Ok. ¿Por qué no? Me hubiera gustado verlo brillar en esa tanda de penales. Nunca ha sido buen atajador de penales Guillermo Ochoa. Nunca. No perdieron la penal por él. No, pero tampoco vimos una salvada extraordinaria de él. En la final no. En penales. Ah, en penales. Habló nada más de los penales. Eso ya es una circunstancia especial del juego. No, en penales siempre, ojo que este portero es bueno en los penales. Eso no decimos de Ochoa. Lo que sí decimos de Ochoa es, sale mal. Es muy bueno atajando bajo su... Rango de cobertura. Rango de cobertura. Extraordinario. Gran atajador. Extraordinario. Vamos, estamos hablando de las virtudes y las eficiencias. El tema de los penaltis, si él no es atajador normalmente, pues tampoco se esperaba mucho en esa tanda que brillara y que tuviera una mayor actuación en ese sentido. Si eres bueno en ese rango de cobertura. No, pero hay porteros como, no sé, Iker Casillas, por ejemplo, que es un tipo que sabe parar penaltis. Si no tiene la condición Memo, pues tampoco se le va a pedir mayor cosa. Pero es que me parece injusto que hablemos de la tanda de penales y digamos, Ochoa no atajó y entonces Rayados campeón en vez de decir, a ver, Nico Castillo falló, Guido Rodríguez falló. Pero me preguntó si ha sido... Pero está evaluando su actuación. No, él me preguntó que si ha sido un factor diferencial. Hasta ahora no. En lo que va de la temporada, este torneo, Memo Ochoa es el portero que más atajadas tiene. Ok, este sí ha sido un factor diferencial. Este torneo es un buen torneo de Ochoa. El pasado no. El error está claro. Pero ya se comió dos goles en errores de salidas. Ok. Contra Juárez y el América es... Y en Juárez ese gol no debió contar. No importa. Pero salió mal. Fue gol. Salió mal. Y ahorita este fin de semana la misma. Y además dos errores. En cinco jornadas estamos hablando casi del 50% de los errores. Para ti Memo Ochoa ha sido un factor diferencial en América o no? ¿Por qué no? Me parece que ha estado por debajo del nivel que le esperaba, honestamente. De una figura de la envergadura de Memo en este torneo y en el pasado. Se evidenció justamente en el error en la semana pasada. Yo sí siento que ha quedado de ver muchísimas ocasiones. Yo ayer les hacía entonces la pregunta. ¿Para ti ha sido un factor diferencial? Esta temporada para mal está el error muy claro el fin de semana contra Querétaro. Ok. Pero lleva 20 atajadas. Líder de atajadas en la liga esta temporada. Pero han llegado más a la América. Yo no presentaría Ochoa. Exacto. Pero también el factor de cuántas llegadas permite la defensa. Pero por ejemplo, pero también en el partido, en el partido contra Tijuana, hubo cuatro disparos. Y eran directamente a él, justamente. Cuatro disparos justamente a él. No, ni siquiera a su rango de cobertura. A él. Bueno, ok. ¿Y eso es culpa de Ochoa? No, cuentan como atajadas. Ok. Sí. Cuentan como atajadas. Está bien. Pero al final la estadística por algo existe. Ok. Y es el líder de atajadas. Por eso vuelvo a preguntar lo que hice ayer con ustedes. Es momento, así como se midió Sánchez, así como criticamos a Corona, es momento de darle un descanso, un partido de descanso a Ochoa. Me encantaría que le diera la oportunidad a Óscar Jiménez por el talento y las condiciones que tiene. Si yo fuera el dueño de la América, haría lo mismo que se está haciendo ahora. Pedir que sea Guillermo Ochoa el titular, por lo que representa. Porque la gente paga un boleto con todo respeto para los dos. La gente paga un boleto para ver a Ochoa, no para ver a Óscar Jiménez. A mí me encantaría ver a Jiménez, pero yo estoy pensando como creo que piensa el dueño de la América. Ok. Si fueras el dueño de la América, a ti te gustaría Jiménez. Si fueras el piojo, tengo que obedecer lo que dice el patrón. Y si fuera, ya va, y un tercer escenario, si fueras aficionado de la América, ¿quién te gustaría ver? ¿Qué dirige el dueño? Ochoa. Ochoa, ya está, punto, por eso se queda. No deja de ser recriminado, y al americanismo con tal de ganar no le importa a quién tenga que sentarse. Pero Ochoa tiene mucho crédito a favor. Sí, por favor. Tiene como una renta muy importante. El americanismo abuchó dos veces monumentales e históricas a Cuauhtémoc Blanco, al máximo ídolo de ese. Pero el Bernabéu ha pitado a Cristiano, pito a Raúl, pito a Cristiano. Son escenarios exigentes que hasta los ídolos los han pitado. Si tú fueras, fíjate nada más, las tres cosas, los tres panoramas que presento a Adán. Si fueras Emilio Azcárraga, ¿qué harías? Si fueras Cancún, tomándome una caipirinha. Si fueras el dueño, exigías que siguiera a Memochoa. Si fueras el piojo, trataría de apelar a mi jugador, trataría de poco a poco... ¿Apelar a qué jugador? A Jiménez, evidentemente, al jugador que para mí... Yo a Ochoa. Para mí, no, pero espérate, para mí el que se adecua a mi plan y el que me gusta más cómo juego, pero si tienes adelante un caballo como este con una envergadura... Carolina Padrón, ¿qué opinas? ¿Quién debería? ¿Le deberían dar un partido de Ochoa o no? No, yo no lo siento. Lo siento al final de la temporada y ahí negocio. Voy las tres preguntas contigo. Y estuve en la boda de Óscar Jiménez, ¿te acuerdas? Ok, perfecto. Toda la información sobre la mesa, hay buena relación entre estos dos, no hay problema. Jiménez es perfil bajo, persona... Aquí tengo buenos insiders. No hay problema. Aquí tengo buenos insiders. Exacto. A mí no me gusta ser insider porque a mí me gusta darle a todos parejo, pero bueno, pero son necesarios ustedes, muchachos, para eso los tengo ustedes. A ver, si usted fuera Emilio Azcárraga... Ochoa. Ochoa. Para la tribuna, para los boletos, para el marketing, para las ventas... Si usted fuera... y además el costo. Si usted fuera el piojo... Ochoa también. ¿Por qué? ¿Por obediencia Azcárraga? O sea, si yo fuera el piojo y no me estuvieran dando una indicación, yo seguiría yendo con Ochoa. Esta temporada es el líder de atajadas de la Liga MX. Sí. Sí se equivocó contra Querétaro. Después sacó una pelota para perder el partido. O sea, después de que se equivoca, se levanta Ochoa, si lo quieres ver así mentalmente, anímicamente. Es un ganador, Ochoa. Sí lo es. Es un histórico del fútbol mexicano. Más respeto. De verdad, entiendo la plática y me gusta la conversación, pero no porque se equivocó contra Querétaro, que si se equivocó feo, debe ir a la banca. A ver. Yo opino lo mismo. De verdad. Ok. Para mí, sí es el líder de atajadas. Esa estadística... Que está inflada. Las estadísticas son como los... ¿Cómo infladas? Pues sí, les tocaba decir algo. Las estadísticas son como los bikinis. Pero la pelota que va... Muestran muchas cosas, pero... Pero ocultan... Lo más importante. Ocultan lo más importante. No, no, no. En el partido contra Tijuana, esas atajadas iban directamente a él. Ok, hermano. No hablamos de una fuera de su rango de cobertura. Las grandes atajadas. Ok, pero tú ayer... Que debería haber una estadística especial para eso. Estamos de acuerdo. Impleméntala, hermano. Ok, grandes atajadas fuera de tu rango de cobertura. Ok, está bien. Yo implemento acá. Ok. Ahí sí es el líder de atajadas. Sí es. En muchos partidos, el balón ha ido directamente a él y cuenta como atajada. Pues sí, 20 atajadas en lo que va de la temporada. Sí se equivocó contra Querétaro. Sigue siendo Memo Choa. Es un histórico, es un grandísimo atajador bajo los tres palos. Ya sabemos que batalla para... Adalberto Franco. Señor. La información es muy buena. Muy buena. Sabes que la América va a contraatacar, ¿no? Sí, claro. Y seguramente va a decir que estoy mintiendo y demás. No voy a decir mi fuente, evidentemente. No, está bien, está bien, está bien. No la revele. ¿Cómo te defenderías ante esa situación? Porque esto puede llegar a esta conferencia de prensa. No, seguro. Va a salir el peor. Por eso digo. Pero a ver, él se defiende con la credibilidad que le da la mesa y que le da su carrera. O sea, ¿qué más puede tener? Perfecto, perfecto. Usted mejoró. Usted no vende humo. A veces. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. A veces sí. Yo lo defiendo. A veces sí vendo humo, pero no me gusta mentir. ¿Ves? Bien. Otra verdad. No, no pasa nada. A ver, es lógico que si Miguel Herrera tenía un estímulo con Marchesin y tienen Oscar Jiménez alguien que puede continuar eso y en Ochoa alguien que no, pues él va a preferir solo por eso a Oscar Jiménez. Cuestión de gustos. De ahí, si tú me preguntas quién es mejor, Jiménez Ochoa, ni siquiera vale la pena discutirlo. De calle Guillermo Ochoa, de calle. De calle Guillermo Ochoa